Bienvenidos un día más a nuestro canal de embarazo y bebés. ¿Te gustaría saber cómo cuidar a tu bebé en su séptimo mes de vida? Hoy te ayudamos a prepararte. Si eres un visitante nuevo, suscríbete al canal cliqueando aquí abajo. Publicaremos un nuevo vídeo todos los jueves. Tu bebé ya ha cumplido el medio año de vida. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Y pensar que hace solo 6 meses nuestro pequeño se encontraba dentro de nuestra barriguita. Ya son 7 meses de vida, y no podemos imaginarnos una vida sin él. Los 7 meses de edad son una etapa muy importante en el desarrollo del bebé. Es a partir de los 7 meses cuando los niños empiezan a gatear por primera vez. Y no solo eso, va a ser capaz de realizar otro tipo de movimientos, como rotar sobre sí mismo, sentarse por primera vez o apoyarse con las manos sobre el suelo. Como hemos comentado en más de una ocasión, cada bebé tiene su propio ritmo de aprendizaje. No te angusties si tu bebé va más rápido o lento que la media. Ten paciencia. El desarrollo del lenguaje del bebé es otro gran paso en esta etapa. Ya es capaz de entender el significado de algunas palabras como el no, o de algunas acciones. Por ejemplo, si le sonríes y aplaudes, sabe que es porque ha hecho algo bueno. Mamá, papá y bebé empiezan a entenderse. Para que la comunicación del bebé siga siendo un éxito, debéis crear un ambiente en el que papá y mamá estén continuamente comunicándose con su hijo. Si no, el desarrollo de su lenguaje se ralentizará. Vuestro bebé lleva tiempo observando e imitando lo que hacéis. Seguid así y pronto será capaz de decir mamá o papá por primera vez. Mamá y papá son muchas las cosas que hay que descubrir sobre su séptimo mes de vida. Debéis ver el vídeo hasta el final para conocer todo sobre el desarrollo del bebé a sus 7 meses de edad. Y los cuidados más importantes que debéis llevar a cabo. El desarrollo del bebé. Peso y talla. La media del peso y talla de un bebé de 7 meses es. En niños, el peso será de 8,5 kilos, mientras que la altura debería rondar los 68 centímetros. En niñas, el peso debería ser de 7,5 kilos, mientras que la talla rondará los 66 centímetros. El peso y la altura de un bebé de 7 meses nos ayudan a descubrir si nuestro bebé está comiendo bien y desarrollándose de forma correcta. Aún así, nunca debéis tomaros estos datos al pie de la letra. Los datos que comentamos hacen referencia a una media. Hay bebés de 7 meses de edad que pesan 10 kilos, mientras que otros apenas llegan a los 7 kilos. Lo mismo sucede con la altura. Lo importante es comprobar cómo ha evolucionado el peso y la altura del bebé a lo largo de sus primeros meses de vida. Será tu pediatra quien sepa analizar todo este tipo de datos y confirmarte si tu hijo tiene un buen peso y talla en base a sus revisiones, su desarrollo y su tipo de alimentación. Empieza a gatear Es a los 7 meses de edad cuando los bebés empiezan a gatear por primera vez. Los bebés suelen gatear antes de aprender a caminar. Aún así, hay niños que no gatean por primera vez hasta varios meses después. O incluso bebés que no llegan a gatear nunca y aprenden a caminar directamente. Veremos cómo se desarrolla el tuyo. Los primeros intentos de gateos son muy curiosos. La forma convencional de gateo es apoyando las manos y las rodillas. Aún así, hay bebés que desarrollan sus propias técnicas de gateo. Si no apoyan las rodillas, es posible que veas a tu hijo arrastrar su barriga, desplazarse sentado o incluso sostenerse solo con las manos y los pies. Mamá, no te saltes pasos. Para empezar a gatear, tu bebé debe saber sentarse por sí solo. Exacto, sin ayuda de nadie. Para aprender a gatear, lo más importante es que el bebé controle el equilibrio, coordine sus manos y sus pies y fortalezca los músculos de las piernas. Todo esto le ayudará a controlar su cuerpo para poder aprender a caminar después. Entiende el no. Llegó el momento de decir que no. Gran parte de los bebés ya entienden perfectamente qué significa. Sabrás que tu bebé entiende el no si al decirles no te metas ese juguete en la boca, se detiene. Si no es así, ten paciencia y sigue practicando. Es muy importante el tono con el que lo digas. Debes decirlo con firmeza y con un tono diferente al habitual. Un bebé de 7 meses de edad no es capaz de razonar, pero sí entiende que el no significa algo negativo. Tu bebé reaccionará intensamente a nuestros enfados. Seguramente llore o se enfade también. Es normal. Si quiere hacer una cosa, le dices que no y no es capaz de entender por qué no, ¿cómo no se va a enfadar? Lo más importante para enseñarles es no dejarles solos cuando le soltamos una negación. Si le dejamos solo, lo volverá a intentar, porque ahora mismo se mueven por la curiosidad. Debemos acompañar el no con una acción. Por ejemplo, no puedes comer eso, te lo quito de la boca. Es importante que se lo expliques mientras lo haces. Seguidamente, con cariño y paciencia debemos enseñar al bebé lo que sí puede hacer y explicarle que esto es más divertido que lo otro que quería hacer. Con amor se encienden las personas. El físico del bebé. Como comentamos en el vídeo anterior, a los 6 meses de edad, empezarán a salir los primeros dientes de leche de tu bebé. Seguramente le notarás más lloroso que de costumbre. La salida de los primeros dientes provoca mucho dolor. Hasta que tu bebé se adapte a los nuevos dientecitos, notarás cómo saliva más, además de que hará sonidos y gestos raros con su boca. Ten paciencia. Te recomendamos nuestro vídeo de aquí arriba, Remedios para el dolor de los primeros dientes. Te ayudará muchísimo. En cuanto al resto del cuerpo, cada vez es más fuerte. Mamá, seguramente habrás notado cómo tu bebé se mueve más e intenta probar nuevas posiciones. Le gusta ponerse de pie, con las manos apoyadas sobre el cuerpo de sus papás. Con vuestra ayuda, claro. Todavía no tiene la confianza suficiente para hacerlo por sí mismo. Algo que sí que es capaz de hacer es sentarse solo sin caerse para los lados. Todo un descubrimiento. Desde aquí, tu bebé estirará los brazos para coger los juguetes que le interesan. Intentará coger cualquier objeto que le pongas enfrente. Aún así, lo que más le gusta son las personas. Le encanta que jueguen con él. Lista de cuidados El sueño del bebé. ¿Tu bebé aún duerme en la habitación de los padres? Muchas mamás y papás deciden que a los 7 meses de edad es el momento perfecto para pasar la cuna a la habitación del bebé. Si tu bebé todavía duerme en vuestra habitación, daros tiempo. Lo más importante para dar este gran paso es que mamá y papá estén de acuerdo. A los 7 meses de vida, los bebés son capaces de dormir toda la noche sin despertarse. Algo que tranquiliza bastante a los padres. Para que esto se siga manteniendo así, la rutina para dormir al bebé es importantísimo. Seguid manteniendo la misma rutina de sueño que llevabais hasta ahora. Por ejemplo, a las 8 de la tarde le preparamos para el baño. Tras el baño, le daremos de comer. A estas alturas, podéis decidir qué os funciona mejor por las noches, si llevar a cabo una alimentación complementaria o seguir con la lactancia materna o lactancia artificial. Estas rutinas deben ser firmes, para que en el momento en el que traslademos al bebé a su nueva habitación, no se le haga complicado. Para tener éxito con el bebé por las noches, es importantísimo que sigáis los consejos que comentamos en nuestro vídeo de aquí arriba, cómo dormir al bebé. ¡Son excelentes! Juegos de estimulación Jugar con un bebé de 7 meses de vida es divertidísimo. Ahora tiene más capacidad de movimiento y es tremendamente curioso. Debemos aprovechar esta etapa para fortalecer sus músculos y entrenar el sentido de la vista y del tacto. Empecemos con un ejercicio de estimulación importante. Vamos a proponerte un juego para aprender a gatear. Distribuye por la habitación del bebé muchos juguetes de diferentes formas, texturas y colores. También puedes utilizar juguetes con sonido y esconderlos en cajas. No olvides que deben ser juguetes seguros, que no le puedan hacer daño. Ahora que está todo preparado para jugar con el bebé, deja que el niño vaya tocando, cogiendo y lanzando los juguetes con libertad. En un principio, empezará por los que tiene más cerca, pero ya verás que con el tiempo acabará llegando a los más alejados, incluso a los que están escondidos en cajas. Mamá y papá, con todos estos juegos podéis aprender mucho sobre los gustos de vuestro bebé. Por ejemplo, mirad si a vuestro hijo le gusta tocar sábanas suaves o prefiere la textura rugosa de una alfombra. Son tantas las cosas que vais a descubrir. Con cada nuevo juego o aprendizaje, no olvidéis recompensarle con besos, caricias o palmadas. Esto ayudará al bebé a sentirse seguro, feliz y querido. Alimentación de un bebé de 7 meses En el sexto mes del bebé, iniciamos la alimentación complementaria. Habíamos aconsejado empezar poco a poco, incorporando papillas y purés de verduras, frutas y cereales. Pero ahora que ya estamos en el séptimo mes y su estómago está acostumbrado, es hora de empezar a introducir alimentos nuevos a su dieta. ¡Qué gran noticia! A partir de los 7 meses se aconseja introducir distintos tipos de cereales con gluten, como el trigo o el maíz. Una vez que el pediatra compruebe que tu bebé no es alérgico al gluten, puedes darle galletas, pequeños trocitos de bizcocho o incluso pedacitos de pan. ¡Le va a encantar! A esta edad también se introduce la carne blanca y la carne roja. Mamá y papá, empezad por pequeñas piezas de carne blanca como el pollo o el pavo. Pasadas dos semanas, ya podéis ofrecer al bebé trozos tiernos de carne roja como la ternera. ¿Cómo ha cambiado su alimentación, verdad? Haz de las comidas un momento divertido y creativo. Recuerda que tu bebé es súper curioso. La emoción por probar nuevos sabores está ahí. Ahora que tienes tantas posibilidades, experimenta un poco, mamá. Eso es todo. Papá y mamá forman un gran equipo. Cada día están más sincronizados y más adaptados a su nuevo estilo de vida. Es emocionante ver lo rápido que ha crecido nuestro hijo y lo mucho que ha aprendido en tan poco tiempo. Aún así, todavía queda mucho por descubrir. Seguiremos subiendo vídeos de todas las etapas del bebé. Mientras tanto, podéis compartir todas vuestras dudas y consejos en nuestros comentarios aquí abajo. ¡Será estupendo aprender de vosotras! ¡Hasta la próxima!